Va hacia un objetivo más sustantivo, más trascendente y de implicaciones verdaderamente de transformaciones estratégicas en el Estado. A mi parecer, a mi juicio, lo que está sucediendo en el Estado de Durango es la confluencia de la sociedad civil de este Estado en torno a un programa de transformaciones profundas en el Estado, a un programa de democracia y de libertad, a un programa de progreso, pero sobre todo, a un programa de terminar con el cacicazgo que obstruye la vida democrática y que obstruye la libertad y que obstruye el desarrollo de la entidad, compañeras y compañeros. Que esta entidad llegue al estadio del desarrollo, llegue al lugar que le corresponde en el país, de un Estado pujante, pero sobre todo, con democracia, con libertad y con algo que es imprescindible, una vida digna para todas y para todos los duranguenses.